me llamaron y me dijeron me quiero comer una pija ella me dijo que sea negra él me dijo que sea picante así que vamos a hacer negras con nuestros dos nuevos bacheros hola patrón tenemos al señor marito baracuz que en realidad tienes otro nombre porque estás lavando ahora como te llamas no oscar oscar sí oscar 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 y usted y yo me llamo vivian la vivian perfecto tenemos a vivian y a oscar en la chancha de los 20 va a ser negras gracias por el trabajo de nada 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 tenemos a oscar o en las redes te conocen como el mario el mario cubano bien y yo me llamo vivian y en chicos chicos la popis la popis 23 con trencito baracuz y popis la popis 23 baracuz y popis es una película de los años 70 me suena a eso entonces te gusta si te gusta vos sabes si me llamó tengo toda una familia que me asesora con esas cosas estamos todos pendientes de eso estamos para la colab o si el featuring con emma fiores y el colo también y bastián viene también se tiene hay que tener cuidado bastián tiene un bastián es el último en la fila claro claro viene con proyectos y terremoto en chile directamente directamente fabiola lo siente en españa y bastián hace cosas vamos con la receta de esta noche son las 11 y media de la noche creo es la primera vez que grabamos tenemos acá todos dos grandes invitados de esta noche vamos a brindar porque la realidad es que hace unos meses ellos nos invitaron a nosotros a su hermoso programa zona liberada que nos van a servir mirá traje un licor de saró no es un licor de almendrado que tiene 17 especias uff es una amaretto es una especie de amaretto lo tengo en casa y esto que voy a terminar barriendo paulina cocina si tomo esto como determinado barriendo paulina cocina no 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 la queremos vamos a tomar después vemos no te cuido es buena mina lástima ese igual de cosas que no tenía que hacer como le encanta a tego le encanta que barbe comes esto y después tomas eso ok así viene la cosa es un maridaje ya me lo comían amo la palabra maridaje maridaje para el para bryan que nos está mirando y quiere ascender en la escala social el maridaje es comer y tomar mezclar bebida con comida y los sabores se van combinando entonces no todo combina con todo entonces ejemplo viste que dicen vino blanco viste me comí tremendo amaretti viste la pasamos re bien y hablamos de un montón de cosas nos hicieron ver vídeos que nos re gustaron si vos ves a un pibe que está cocinando en el motor de un camión donde es una rips está por ahí el vídeo por ahí es el tarado de este salva cocina que parece tuvo relaciones grandes volumen y el chabón agarra y dice voy a hacer esto en un motor y da en una escala boludo entendés y lo mejor es todo que tiene gente que sabe que los camioneros de la ruta están acostumbrados mentira o sea mentira pero eso o sea y aparte inclusive eso es un verdaderamente un problema para la salud es una estupidez lo que el monóxido no pero además es si te lo puedes hacer yo creo que el chabón lo que busca es que hagamos esto y yo le voy a dar el gusto no me voy a privar de decirle a la gente que lo que hace este pibe en realidad no es nada parecido a lo que es una cocina ni nada por el estilo explicarnos porque no porque qué pasa bryan como vos bien lo decías tiene tiktok viste el concepto de no falla no es hermoso tiene tiktok se cuelga del wifi del vecino a veces el de él anda mal los perros están ladrando arriba de su techo están ladrando viste la mamá le está pidiendo que vaya a laburar pero a él le importa él está con él claro porque se gasta toda la plata en el tropitango entonces está viendo vídeos sentido y se cruza con este un tío más joven y piensa que lo toca y piensa que es cool esto entonces cómo le explicamos a bryan que está del otro lado cogido por el tío y que tiene el anillo de cuero roto y todo eso igual creo que no iba pero no importa cómo le explicamos que eso está mal y por qué no podés nos pusieron nos pusieron a gente para que hagamos trivia y opinemos esa gente porque saben que los requeremos esto no me hago cargo yo la primera era muy fértil a ver germán yo trabajé para él yo yo puedo ser la localización de camarero y cómo y cómo y cómo estuvo no puede decir nada no y no puede decir nada ya te vi la cara no fue jodido me hecha pelota medio tres cuartos se ponía me acuerdo bueno ya fue se ponía así al lado de la caja en el salón que él tendría que estar en la cocina este señor en el calendario hot con una tira de ajos en cuero sí sí eso lo pueden buscar eso es la denominación de este señor es como la hermanaca que hizo tu viejo de bomberos en concha son de cocinar mucho ustedes es lo que me saca de la computadora digamos pero ahora no tengo tiempo porque estoy haciendo muchas cosas estoy muy ocupado si soy de esos puntos vos también yo estoy muy ocupada de verdad pero vos siempre tenés ya empezamos a ella le gusta la joda ese es el tema siempre la joda por sobre todo primero la primero que eso después la trampa diría muchísima disciplina para la joda o sea es verdad igual sí claro yo voy de joda pero al otro día me levantó la obra que me tengo que levantar cumplo con todo lo que tengo que hacer nosotros también llevamos tarde pero cumplimos claro no yo encima llevo puntual imagínate yo no a mí me gusta la joda que termine como terminas vos cuando te fumas uno sí claro entonces al otro día no pasa que no te acordás de nada y quiere claro yo quiero morir en la fiesta yo me está pasando últimamente que ponele cuando fumo digo mañana voy a laburar que antes me pasaba eso ya fue voy a estar bien no existe y me engaño todos los días a mí no porque no pasa nunca pasa nunca pasa bueno pero ustedes tienen un programa distendido igual a la mañana con lo cual pueden tener un changüí de estar bien digamos o sea en ese sentido a veces uno cubre a otro pero pasó pocas veces por suerte porque cuando hay material está bueno cuando no hay material tenemos que tratar de estar todos a tope y si hay uno con resaca se re nota no es aprovechable ponele hemos aprovechado los pedos pero en nuestro stream personal no en vórterix aclaramos para la gente de latinoamérica que no sigue porque por ahí no en vórterix vórterix es una empezó como una radio y es uno de los fue el primer canal de streaming o uno de los primeros este como tal y hoy en día es una radio streaming sigue saliendo por fm no sigue saliendo por fm salen en canales de cable y claro y está por youtube o sea todas las plataformas o sea que los canales de son la tele en realidad todo en la tele ayer me vi una película de europa europa pero te digo tiene un hermoso cine erótico europa deberían incursionar no todo es pornografía james y james y james no todo lo que sea con el que no tiene hay gente de un favor por qué ver el que no es que el bico pechete de alberto alberto que no no ese no quiero nuestro Rocco si Freddy boludo pará yo lo pondría o sea es un Ron Jeremy sin la gracia de Ron Jeremy pondría Ron Jeremy los bigotes quizá vivo por el estilo de hombre como lo más cercano Ron Jeremy me da sí ¿conocen a Ron Jeremy? no es el padre es el padre el padre de la pornografía bueno sabía que venía por ese lado pero no igual lo viste lo vieron te aseguro no solo sale en porno sino también sale hace camión con todo el mundo fue el primero es muy particular su imagen entonces es como que tiene esa cosa tiene un charm particular es un daddy beer vos no sabés o te haces el boludo porque no de ninguna manera no tengo problema en 10 segundos reloj el señor le sacó la ficha a él ya o sea a Ron Jeremy no no igual a Ron Jeremy no lo vas a conocer por ahí tu papá a Rocco y Freddy sí Rocco y Freddy sí Rocco y Freddy sí bien Nacho Vidal Nacho Vidal Nacho Vidal le gusta le hagan mucho la amiga anal tipo le gusta mucho eso perdóname discúlpame pero le gustan muchas cosas sí claro total tiene muy buenas películas no debería ser así igual tiene una causa por sí igual creo que todos los actores porno todos los actores porno y es un mundo conmigo sí claro qué pasó se murió alguien se nos atragantó la saliendo un poco del porno sí por favor vamos al calamar y la maestra sí hablando vamos a cocinar literalmente pijas negras ¿sí? ¿monetiza en algún video? para nada nunca es como la no hacemos amigos ni lo vamos a hacer no molestizamos ni lo vamos a hacer nunca decimos sacristales ni lo vamos a hacer exacto esto no se puede qué palabras no se pueden decir en YouTube aprovechando que tenemos dos eruditos porque dijeron que hay palabras claves no se pueden decir supuestamente como cáncer o pija morirte de cáncer muerte suicida no se puede nada hoy por hoy nada y mañana menos todavía hasta que lo compre Disney igual 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 siempre que que se censuró siempre existe siempre paró una cosa nueva siempre que se censuró paró se abre una ventana o sea alguna nueva sale ahora hace rato que no sale señores y señores esto es vanguardia hecha y derecha ¿sí? le pones el superador queda buenísimo si se lo pones malísimo video nativo tenemos minchiete ¿qué es minchiete en italiano? vos hablás italiano ¿no? me dijiste pero hasta ahí no llegó el minchiete es un término una definición para definir cuestiones fálicas ¿sí? son como y chiquitas literal tienen ese concepto como un gordo con firmosis que buen número para morar de alguien minchiete 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 vas a italiar y el bullying es terrible como decir manicero es como decir manicero vamos a comer unos maniceros y vamos a comer calamar ¿sí? ¿por qué calamar? porque dijimos tenemos pasta negra las calamares generalmente todo lo que es mariscos y pasta negra que tiene tinta de calamar van muy bien de la mano el colo me dijo viene Marito a comprar almeja tenés la pija y tenés la almeja fui a buscar almeja pero no estaban muy frescas que digamos y dije estaba pasada estaba medio pasadonga el calamar igual chicos el calamar es es casi un un preservativo un preservativo sí claro de hecho pelar un calamar es algo muy erótico ese es otro video nativo ¿entendés? pelar un calamar puede ser muy erótico pero pará ¿por qué? tiene muchos puntos exacto claro que sí tiene si querés aprender a cómo manipular una vagina siendo vos el que tiene ganas esto es ideal porque tiene muchos pasos donde tenés que ir jugando con las manos muy despacito ¿sí? fuera de joda este el chavo se paqueda con calamario y después y usás lo que queda y después usás lo que queda vos esto esto mismo puede ser que los japonosos lo transformen en un en un dildo para hombres seguramente seguramente dijiste lo que todos pensamos no lo niego ay no lo tengo que decir no lo niego ni lo afirmo claro básicamente vamos a hacer unos calamares que los van a cortar ellos esperá y me van a hacer laburar lo vamos a el sindicato dijo que podíamos perfecto el sindicato dijo que podíamos gracias los vamos a hacer cortar los calamares y vamos a ir al fuego con vino blanco cherry picante porque nos dijeron que picante comen si si no nada de herergias nada de no acá se comen todo acá se comen quiero decir algo voy a contar en temida total como Fabiola Tamara Tamara perdón Florencia también también por eso le encanta Florencia Tamara Fabiola nuestro nuestro argentino habla poco pero cuando no 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 tenés un bozal legal no es terrible porque aparte ya es como que uno tiene un límite pero a veces si el chiste es muy bueno no podés mira te debes festejar no podés no podés o sea hay una cosa que es el mario de Twitter es lo más me acaba de suspender la cuenta siete días de Twitter hay que estar suspendido en Twitter vos metiste el otro día pará el otro día le diste a alguien y yo no estaba de acuerdo y dije no yo lo dejo porque claro o sea decí lo que quieras y yo te voy a abrir y decir no no mentira ella a veces tiene una voz de la conciencia una vez me dijo ¿te parece? yo le dije sí le expliqué porque me dijo tenés razón y a veces claro omite la omite la solo quiero escuchar tu opinión como la de los fideos en paquete que yo tenía prejuicios y parece ser que el fideos en paquete es bueno claro porque ella me dice si te dan espagueti en un restaurante y son de paquete es como medio cualquiera y lo que yo le explicaba como ustedes nuestros seguidores nuestros chiquitos de la chancha ya saben esta explicación nosotros siempre decimos lo mismo el espagueti cuando viene en paquete italiano es mejor que una pasta fresca cualquier día de la semana por más que le pongas todo el amor del mundo el paquete de pasta italiano de pagueti seco es superior y si lo haces una pasta fresca en tu casa con una buena harina te importas una harina es muy buena nunca va a llegar a ser la calidad del trigo de la sémola de trigo italiano listo si te la trae una tía que se viene con unos paquetes de harina de mulita viene la bolsita de harina de la bolsita de sémola en alerta de aeropuerto de repente una revelación era sémola cuestión que si no 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 es superior la pasta de paquete italiano italiano si compras lucchetti matarazo todas esas porquerías seguramente te miras en una buchera pero estas son buenas ¿por qué cambia tanto el sabor con la forma de la pasta? ¿o es una ilusión? es un poco una ilusión porque lo que cambia es la cocción obviamente que tener inflada la sémola al tener humectada toda la preparación cambia el sabor ¿entendés? el tema es que no por eso son todos perigos por eso claro exactamente la idea es que vos te comas una pija chiquita grande que la experimentes claro aparte crece en el agua crece en el agua cuando se calienta y ahora lo vas a juntar con el calamar ay dios si claro si porque esto no da problema avísame yo soy todo lo que dale dale ahora arranco otro clip haces otra palma ¿crees la quita? no esto no va a darme contigo ay te amo cortay cortay mi amor ahí está y ahora hace una palma muchas gracias el editor tomá editor la concha de tu madre bueno gracias por este momento ¿cómo volvés? ay por favor ¿a dónde vamos? empezá empezá hola bienvenido estamos hablando de la cuestión de la paz si esto es la chancha de los 20 si estamos con nuestros invitados acá el señor Marito y la señora Guillermina ¿señorita o señora? señora 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 Guillermina este ay señora disculpenme si si soy no parece tenés que decirlo no parece no no si si pero estoy casada estoy casada felizmente casada si si vos estás casada lindo hombre ¿le damos? ¿al hombre? si le damos los besos tienen una relación a pesar de mí ah ok perfecto pero bueno yo ya lo acepté consensuado esto es vanguardia tenemos a de invitados a Marito y a Guillermina Guillermina que está felizmente casada Marito ¿está casado? estoy casado Marito si ¿felizmente? si bien ¿con? ¿una chica? una chica si ¿un chico? no una chica una chica una chica si macho se comprobó y volvió y primero el queso y después la trampa exactamente el que se acuesta con niños amanece mojado si con Gabriel Corrado con Gabriel Corrado y mucho más si señor Mario Leal ¿locomotora o vagón? ¿sos vagón o locomotora? soy vagón ¿sos vagón o locomotora? locomotora no son 200 vanguardia es increíble ¿sos vagón o locomotora? no yo creo que yo locomotora no sé por qué no sé cuál es cuál un poquito vagón y un poquito locomotora un andén bueno no igual la locomotora de última se deja llevar no sé tenemos sí picas negras calamares tomate cherry guindilla vamos a cocinar ¿quieren cocinar? sí comimos una entrada que está fuera de cámara la entrada era para que la comamos mientras filmamos no llegamos porque dijimos bueno vamos a comer que básicamente era chipirones con chorizo con vino blanco salteadito con ajo y aceite de oliva eso es un tapeo rico si ustedes se juntan con amigos obviamente no van a comprar chipirones porque son todos hijos de puta pero si tienen ganas de ir a algo distinto y tenés ansés para parar los chipirones chipirones con chorizo todo salteadito con vino blanco un poquito de ajo le podés poner un peperon chino que haría bien también que pique un poquitito y lo tienen como tapita para comer con algo mientras esperan la comida principal ¿sí? o si no se hacen un bajonazo de todo eso en un tupper así y arrancan increíble eso estaría bueno estuvo buenísimo ¿lo disfrutaron? mucho sí los vimos comer bien eso podría ser hasta con fideo negro y con calamar sí tranquilamente tranquilamente el calamar ¿alguna vez manipularon calamar alguna vez? sí es mi comida favorita ¿de verdad? te juro no sé a quién se lo dije por acá pero sí a vos es mi comida favorita ¿en serio? pero tipo raba ponele o el calamar en sí es tu comida favorita el calamar de la forma que sea generalmente lo hago con un poquito de arroz bien no sé si está bien o mal arroz con calamares es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía me encanta y con fideos también con fideos también sí y el calamar ¿lo pelás entero? ¿lo compras entero y lo pelado? ¿vas ya directo a esto? ponele tubito ya lo tenemos no, no, no lo preparo todo fui de hecho hace poco estuve acá donde es la doña en Mar del Plata que vale menos de la mitad de lo que vale acá ¿viste? y estaba nadando hace dos horas y fui con unos amigos y cociné fideos con calamares para todos y ah, ok ¿sos anfitrión? sí, me encanta me encanta ¿sos buen anfitrión por las cosas? sí, sí trato de que sí ¿cómo te estamos tratando nosotros? ¿cómo lo viste? 10 de 10 ok, perfecto ¿Dijé? perfecto, muy bien la estoy pasando él es muy buen anfitrión es muy buen cocinero y nunca manipulé mariscos demasiado o sea, sí lo hice casualmente pero no sé hacerle me encantan así que es una buena lección y ella no lo va a decir pero también es muy buena anfitriona y hace muy buenas comidas buenos guisos ah, vos haces buenos guisos en general cocino rico sí, sí vamos todos pero no considero mi cumpleaños es loca nadie cocina su cumpleaños nadie que los cocineros cocina en su cumpleaños los cumpleaños de ella son para terminar como termina él cuando se fuma un falso es como eso así que si estamos estamos sí yo creo que tendríamos que ir a un cumpleaños de Guillermina en enero están invitados enero fuerte 7 de enero enero es fuerte está pidiendo Vorterix voy a pedir Vorterix ah, el teatro Vorterix sí la guilla es Fez la guilla es Fez la guilla es Fez la guilla es Fez soy acuariana pero estás en el límite no, pero porque los caballeros del zodíaco me enseñaron que el 21 cortan los signos y tu signo está entre capricornio y acuario sí, pero por por astrología soy acuariana y soy acuario ahí me perdiste ¿querés en el signo? bien, Pedro no, ¿qué va a decir? es que no daba con tu personalidad pero los caballeros del zodíaco pero mirá los caballeros del zodíaco me hubiese generado algo raro perfecto los caballeros del zodíaco me enseñaron me los sé de memoria capricornio sagitario, capricornio acuario, pisis aries tauro pero empieza por aries fue a las casas de oro la casa brava la casa en la primera el primer signo es aries claro que es el más potente pero sos capricorniano soy capricorniano sí, se nota sí y vos todavía no sé aline el adivinador sí, ya lo voy a sacar igual que seas callado también implica soy re virgo ¿sos de virgo? soy re virgo quiero que me expliques por qué mientras él va a cortar los calamares ¿yo? sí vos me vas a explicar por qué lo de los signos y después vas a cortar vos calamares bueno, dale ¿por qué soy capricornio y él es virgo? yo no te voy a decir por qué pero lo que te voy a decir es que viene así todos tenemos ciertas no interrumpimos ahí primero hay que sacar la destina ciertas que corresponden más o menos a algo así como está bien ¿ok? no son genéricas que se lo pueden atribuir acá como si fuera rabas sí pero si vos te pones a observar te empiezas a dar cuenta de que hay patrones ¿y por qué no va a haber patrones? en la vida patrones claro ¿por qué no va a haber patrones? yo puedo descubrir si una persona es un único por ejemplo ¿él es hijo único? no lo conozco a él él todavía no se sabe mucho ¿yo soy hijo único? vos no te me vas a cortar ¿no? no, no, no yo me corté un poquito un poquito pero no sos hijo único la vez somos un perro ¿vos cuántos hermanos tenés? yo soy la primera de tres ¿vos sos la primera de tres? sí yo soy la heredera la primogénita la primogénita ¿está bien? sí ¿segura? termina el tubo y hacemos un tubo cada uno es eso para mí es como encasillar un poquitito o sea encontrar como si fuese una receta ¿entendés? entonces ciertas propiedades hablan de este signo lo que pasa es que no es solamente un signo sino que es un signo no hay que estar interesantísima la charla de la astrología creer o reventar a mí me parece divertido no leo el horóscopo porque eso no las predicciones no me gustan lo que me gusta es como poder encasillar y armar algo pero nada más que eso ¿sos numeróloga? no pero ¿viste esa gente que agarra las revistas y escribe las revistas con números y le pone todas esas cosas? claro también explíjale por qué le pusiste un film a la le explico por qué puse un film porque como yo antes había picado un ¿qué había picado? la guindilla picante y no teníamos tiempo de lavarla lo que hice fue agarrar un film lo puse arriba para no hacer contaminación cruzada entre la guindilla y el caramá ¿ok? es simplemente por eso ¿y si se corta? ¿y si se corta el plástico? y si se corta el plástico lloramos pero bueno no se va a cortar el plástico porque la idea es que esto siempre que vas a cortar no tan brusco siempre el cuchillo tiene que estar afilado eso siempre decimos lo mismo muy importante mientras el cuchillo esté afilado nunca vas a tener problemas de cortar cosas que no tenés que cortar generalmente si sos un pibe con problemas mentales y vas a hacer así con el cuchillo claro a ver yo puedo mostrar a ver si soy enferma a ver a ver tenía las manos recién lavadas acá yo encontré un pedazo de plástico ¿esto es? plástico de Marito te están echando la culpa del plástico bueno chuparate ay así me cortaste con la mano esto es OnlyFans ¿no? le está cortando la anilla entera del calamar bien estábamos diciendo antes fuera de la cámara que queríamos abrirnos un OnlyFans un OnlyFans los cuatro lo dejé al mismo a la misma distancia que el de él es como un centímetro ahí está espectacular espectacular bien ¿por qué hay un calamar afuera de la tabla? bueno bien no son retrasados mentales pueden cortarlo a medida porque hay gente que agarra este y hace cualquier cosa este por ejemplo por ejemplo Paulina Cocina no esa creo que debe cortar mejor que nosotros ella no los corta tiene gente que ya que le corta como Marta Minujín viste que le pintan los cuadros ¿ustedes cocinaban con Paulina Cocina una vez? ¿los te invitó o algo? sí, sí, a mí sí ¿y qué onda? ¿bien? ¿comiste bien? sí ¿qué comiste? gomitas ¿gomitas? me llevó a comer gomitas ¿receta de gomitas de golosina? sí ¿y aprendiste? ¿es posta esto? sí, es posta ¿gomitas te llevó a hacer? sí no sé qué decir menos averiguadíos y perdona no sé qué decir te quiso decir algo boludo te quiso decir que sos un goma ojalá me lo hubiese querido tirar te quiso tirar la goma y vos no te piste hubiese sido mejor pero no fui con una amiga como un boludo claro ¿te hizo gomitas con forma de pitito? no, ni siquiera ah, entonces no bueno ¿en su casa lo hace? en su casa, sí no te deja pasar una puerta ¿hay una puerta donde no podés pasar? hay una puerta donde no podés pasar esto se pone cada vez mejor es como ¿hay una puerta? vos entrás esto es posta sí, sí entrás y entrás hasta un lugar ves una parte nada más una ilusión en todo esto sí bueno bienvenido ¿cómo estás? esta es la cocina de una siempre está pumpa de arriba como están los videos o habla de otra manera fuera de cámara ella sí, habla como en los videos pero no es como en los videos bien quiero música de suspenso acá parito por favor entrás ahí en una entrás en la cocina te mete en su magia te va llevando y hay una puerta de la que no podés pasar pero que tipo vos la ves y ella ve que vos la ves y dice no, no, no no mires a esa puerta no o es che que hay en esa puerta claro y en un momento dice ahora vengo pasa por la puerta se escuchan unos gritos esto es real parece que no pero es real podría ser una peli pero no y en un momento vuelve perdón tuve que solucionar unas cosas y continúa la filmación tengo miedo ¿qué significa? no sé no tengo ni la más puta idea tengo mucho miedo después dice ¿quieren comer algo? yo dije listo ya está ahora vamos a cocinar ahora vamos a comer en serio dije hay un bar está a la vuelta ¿y qué dijiste? che bueno no daba a cocinar algo la concha de tu madre no, no no y entonces quedó ahí permiso patron yo me enojé por otras cosas por eso no me hubiese enojado con el pavor yo lo que quiero saber es esto sí párame la puerta voy a indagar por todo lado sí, vale este ¿había olor? no recuerdo no soy una persona muy olfativa porque no ¿olor humano o olor a comida? no, a lo que sea no, no, no no te podría responder eso no escúchame, pará entonces no comieron gomitas ¿cómo haces? imagínate vos vas a cocinar tú fues invitado o fues invitado o sea o de onda quiero decir che vamos a cocinar algo vengan si filmen o che quieren venir a filmar acá hacemos una grabación y te da gomitas gomitas a mí me re gusta la gomita a mí no pero bueno a mí también pero la voy a comprar a kiosco no voy a que el cocinero me da gomita ¿qué es esto? pero ella no es cocinera gracias vanguardia vanguardia vamos a prender el fuego ¿vos tenés el fuego ahí? ¿cómo no? y vamos a cocinar porque ya tengo hambre y quiero comer y me está pegando el bajón y quiero comer vamos a prender el fuego el agua de los fideos ¿cómo hago? o sea ¿la puedo bajar? ¿la puedo subir? ¿la tengo que bajar? ¿la tengo que subir? ¿la tengo que repasar? ¿la tengo que estar hirviendo a borbotones? siempre siempre y cuando la pasta es fresca que se me fría el agua ¿qué hago? ¿cómo que se me fría el agua? ¿cómo la mantengo? y porque yo estaba a borbotones así yo le tiro unos raviolones no, igualmente los raviolones no tienen que si están congelados ponele y el agua está a borbotones está perfecto porque los ravioles en dos minutos van a subir si son frescos en dos minutos van a subir bien ahora si es una pasta seca que va a tardar de siete a diez minutos promedio este la temperatura ambiente de la pasta va a hacer que baje la temperatura caliente del agua claro en dos segundos sube de nuevo con lo cual no tengan miedo ahora si pones algo que está frío es importante la cantidad de agua cuanto más agua pones es más difícil que se enfríe ok si pones poquita agua y tiras algo congelado se va a enfriar más rápido y ya le va a costar más subir si tenés mucha agua sí podés tirar congelado exactamente bien sal, aceite en el agua ¿qué le pongo? sal y no hay diferencia entre la sal gruesa y la sal fila perfecto lo del aceite es una boludez pero tremenda lo del aceite es una estupidez mental hay que explicarlo todavía encima hay gente que le pone todavía pero bueno pará una pregunta más la sal en qué momento de la cocción del agua se lo pongo ahora antes de los fideos ok no según según donato de santis a veces le podés poner una después de los fideos ¿y qué cantidad? después de los fideos cada un litro y cada 100 gramos de pasta 10 gramos de sal cada 10-100 gramos de pasta bien cuando está ya rompido el hervor sí tiro la sal pongo los fideos para mí ese es el mejor y si es una pija negra y si es una pija negra abrí bien la boca o el agua bien calentita ¿sí? sí Mbappé ¿con ustedes? Kilian Mbappé o en paquete o bueno pueden ser muchos ¿eh? no fue Pablo que me dice las cartas de documento y todo eso pero igual a mí me dicen lo mismo Pergolini me dicen todo el tiempo lo mismo pero bueno imagínense una pija negra de Mbappé de Mbappé ¿eh? sí de un ganador de la Copa del Mundo digamos sí claro o del segundo o del tercero del eterno segundo le llega mañana a Mbappé a la mañana le dicen chévez mirá Mbappé de acá podés sacar plata no se ofendan no se ofendan claro porque después empiezan a decir lo del racismo vos decís eso pero después vemos lo mismo que hacemos nosotros en todos lados o sea es así uno piensa que no lo están viendo y después lo están viendo sí claro igualmente a mí si un francés se llega a enojar porque dije que la pija negra era la de Mbappé igual Mbappé es de Angola exacto o sea no tiene ninguna excepción con nosotros ni con Francia ni con nada vamos a ir al agua con los fideos para que la señora Guillermina entienda la señorita Guillermina la señora Guillermina entienda 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 lo del el agua borbotones fíjense que nosotros tenemos la olla la sartén no vamos a los dos vamos a los dos vamos a los dos vamos a los dos Gracias.